Música 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 Ay, por tanto algún día, la suerte se acompaña Ay, yo llego mi jaguar, a tu lado mi amada Con tu perfume encantada, tu bebo te sañó Ay, yo llego mi jaguar, a tu lado mi amada Será el vera y jugar Ay, yo llego mi jaguar, a tu lado mi amada Ay, yo llego mi jaguar, a tu lado mi amada No, yo llego mi jaguar, a tu lado mi amada A la milla y con de allá Música Parezco a seme y llego en mi Acuéntese al cambio A la milla y con de allá Música 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 Agüita que no llen de huirera, amor, se ve Cuca voy a ser pelleza, o fin mi ose con el bae Yañe su peje, tu pare, donde pedí, o te me pote Amo, tu pao, miña, se o yo llevare, cuca algo esté Se concien, pero en Cuba, ayer primero se cambiaba Otro y te, pere, me e, we, se, we, le, mora, el cu Sayon, mi, ma, ye, yo, cu, la, u, ay, hu, hija, el pe, y, sa Hoy, co, araña, hoy, coma, se concien, pero en Cuba Se concien, pero en Cuba, allá va todo el tiempo Se yo, pu, mi, sentimiento, aje, cari, mora, el cu Ay, potante, serendú, que sea por un momento No fuera, cose, quebranto, hoy, como hacemos sufrir Música Música Lo que es el tiempo Música 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 Lo que es el tiempo Música 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 Ay, po, amorita, hace poco usted, tenga cuase, va a correrse, da Música 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 Pesa y corones en Yucatá hace tiempo y me dañan tu cora Curegui, huiró, serenón de peo para abamita cuña Música Se coa y corones muy alcanaré aunque mejor todo te dejando Y en pearesama otro llevare lo mismo intento en Cero Jajú Pesa y corones en Yucatá hace tiempo y me dañan tu coro Curegui, huiró, serenón de peo para abamita cuña Música 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 Pobrecito Música 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 Se sona, se cordillera, se torna y tan curubín Barrero, poe y meseroga, yo soy sangre guaraní Barrero, poe y meseroga, yo soy sangre guaraní Barrero, poe y meseroga Yo soy sangre guaraní Barrero, poe y meseroga, 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 yo soy sangre guaraní Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.